El Centro Coordinador Empresarial se suma al DIF estatal y a su presidenta Elvira Barrantes de Aispuro, quien recibió despensas que los empresarios donan para su distribución entre las personas damnificadas por las intensas lluvias registradas hace unos días en el estado de Durango. Tenemos comunidades aquí cerquita, no creo que lejos, aquí reguito, aquí reguito, en el que estas despensas caen de maravilla. Yo creo que es parte de no haber tenido mi esposo tanto reclamo cuando va a los municipios, que hemos hecho una gran labor entregando despensas en todo el estado. Para diciembre, bueno ahorita septiembre, el día del informe, de septiembre a septiembre llevábamos un millón de despensas. Pero si contamos el año de enero a diciembre, van a ser como un millón cien mil despensas. Entonces sí, hemos entregado muchísimo, todo el desayuno escolar se hizo despensa, toda la caja, la despensa del gobierno federal también, y nosotros hemos dado muchísima despensa. Entonces esto va a ir a dar de verdad a los hogares que más lo necesiten.